Hormeo López terminó de enlodar al ministro de Hacienda de Perú. Así, no acutó de redireccionar contratos en la ONGD. En su declaración a la Corte Suprema de Justicia, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres habló de la que habría sido la participación del titular de la cartera, Ricardo Bonilla, en la adjudicación de contratos al interior de la entidad. Aunque la defensa de Hormeo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres ya había deslizado a los medios la supuesta participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el entramado corrupto al interior de esta dependencia solo hasta el martes 16 de junio se conoció en detalle la gravedad de las denuncias hechas por el exfuncionario nombrado por Gustavo Pérez. Un informe de Noticias Caracol que recopiló la declaración entregada por el ex titular de la entidad el 25 de junio ante la Corte Suprema de Justicia, en la que confrontó al representante a la Cámara, Guayán Sur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Corporación, López se refirió al papel que habría protagonizado Bonilla en este mega escándalo, al que acusó de redireccionar bujosos contratos. Es una cadena que va desde lo más alto, que es la orden de un ministro, hasta pasar por un alcalde o el contratista que iba a ejecutar la obra. Adelantó en su comparecencia López ante los magistrados, con lo que anticipó lo que eran, en su concepto, las implicaciones de las actuaciones de Bonilla, al que acusó de comprar votos en el Congreso de la República a cambio de contratos a un grupo de congresistas. El exfuncionario fue empático en afirmar que recibió distinciones de altos funcionarios del gobierno, en especial Bonilla, aunque también relacionó al exministro del Interior Luis Fernando Velazzo y a lo titular de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, de amañar proyectos de la UNGRD para complacer a una serie de parlamentarios de diferentes regiones del territorio patria. Ricardo Bonilla, enrodado por las duras acusaciones de Hormeo López Según López, fue Bonilla el que le pidió entregar a dedo contratos para asegurar respaldos en el Congreso a las iniciativas de su dependencia o del Gobierno Nacional. Incluso habló de la celebración de un cónclave que fue vital para ese propósito, el efectuado el 27 de noviembre de 2023 en las instalaciones de la Casa de Nariño, aunque en ocasiones anteriores ha sacado en limpio al presidente, Gustavo Petro. Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión, que el ministro saca adelante su proyecto de ley por tema de interés que corresponde a su cartera, pero es a congresistas, no a Ciudadanos. Afirmó López en declaraciones que fueran recopiladas por el citado medio de comunicación, que destacó lo que sería la olla podrida de la unidad para la gestión del riesgo. Del mismo modo, señaló a Bonilla de darle el visto bueno a la adición presupuestal de 208 mil millones en la ONGRED, que fue aprobada en el legislativo el 10 de julio de 2023, tres meses antes de las elecciones regionales en Colombia, y cuando el ministro ya había aterrizado en el cargo en el plazo de José Antonio Cam. Un botín que habría sido repartido entre los aliados del Gobierno para sacarla a la En sus afirmaciones, López habló del senador Juan Diego Chavarria, que radicó la posición y el apoyo de al menos 20 congresistas. Entre ellos están Liliana Aster Vidal, Walid Matsu, el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y Juan Pablo Gaita. Asimismo, aclaró que no solo Bonilla les impartía órdenes, sino que fueron varios, y que se diseñó toda una estrategia para entregar más de 90 mil millones de pesos. Represarios contra congresistas del pacto histórico que no votaran compromiso. Incluso, Ormelo López también mencionó que recibió instrucciones de no atender más a los miembros de la bancada del pacto histórico que no estuvieran alineados 100% con el Ejecutivo. Indicó que recibió la orden de cerrarle la puerta a los parlamentarios que no votaran las iniciativas impulsadas por el gabinete EPEC a manera de castigo. El reporte de uno de los negociadores con esos congresistas de cuales congresistas del pacto histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerraran las puertas y no las volviéramos a atender. Y también hace parte de los soportes que están en la Pistoleía General de la Nación del mensaje dirigida. Estos son los nombres de los que no llegaron a votar. Estos son los del pacto, confesó. López, según se constató en el reportaje de Noticias Caracol, contó cómo a través de una vista obligada a Flopichina, se definía cuáles eran los senadores y representantes que no serían atendidos por su reticencia. Pero también, para definir en reuniones a quienes se le darían los contratos para lograr mayorías y asegurar respaldas en cada una de las iniciativas en curso. También mencionó un segundo conclave, el 15 de diciembre de 2023, efectuado en la oficina Bonilla, con la presencia de la asesora del ministro de Hacienda, María Alejandro Benavides, que asistió en por lo menos 16 ocasiones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, entre julio y octubre de 2023. Otra de las integrantes del Legislativo que tendría especial participación es Karen Madrigui, oriunda de Arauca, y que hace parte de las circunscripciones transitorias especiales del Pax y TREP. A López le llamó la atención cómo en esta última reunión le pidieron coordinar la entrega de tres contratos por el orden de $92.000 millones de pesos para obras de la entidad en algunos municipios del país, como Carmen y Bolívar en Bolívar por $11.700 millones de pesos. Saravena, ubicado en Arauca, por $34.000 millones y Cotona, en Córdoba, por $46.000 millones. Que luego, al parecer, Marrique preguntó por los mismos proyectos y los mismos montos, en la cerca de ocho visitas a su despacho, entre septiembre de 2023 y febrero de 2024. Ella y la misma congresista que vinculan al trámite de algunas asignaciones que buscarían beneficiar a las estructuras armadas del Ejército de Liberación Nacional, ENN, como le indicó el propio exdirector en sus declaraciones. Además, reveló que se comunicaban al interior de su oficina de forma escrita, con el fin de evitar interceptaciones. Así, como indicaron, pasaba con el Departamento de Prosperidad Social de EPS durante la administración de Pierre García en el mandato de Iván Duque Martínez. Otros parlamentarios nacionales serían Judán Peinado y Juan Llevo Gómez, a los que la Corte Suprema también investigaría. Gracias por ver el video.